ya perdimos no sé estoy acá como dios un minuto de silencio por todas las clases bueno explicando el pasado no podía hacer working porque tenemos la palabra de yesterday yesterday como dirían los virus yesterday si vemos la palabra yesterday pues ya sabemos que es ayer entonces pues ya sabemos que es pasado working es para que este gerundio de ay en sí es para qué para qué tiempo verbal en sí para el presente con televisión de continuo bien muy bien par de belleza es muy bien presente continuo listo entonces de saint is working yesterday no tiene no tiene sentido gramatical listo los científicos trabajando ayer no suena muy bien listo work 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 pues no podía hacer porque el work está en su forma en su forma base en su forma de presente listo entonces work the scientists work yesterday no los científicos trabajan trabajar perdón trabajan ayer no was pues recuerden que cuando usamos el was es un es otro verbo solo que es un verbo como les he dicho muchas veces su verbo y es un verbo especial entonces cuando ustedes ven was ya no necesitan ningún otro verbo en este caso work es el perro principal de esta oración ya no usamos el was ni el we're eso entonces por ese motivo la respuesta correcta es esta que tres personas colocaron bien 216 sarita ya sí profe pero no me salen nada y ahora te preocupes igual estará la prueba listo entonces a la próxima vamos con la segunda what did they do lean la pregunta 20 segundos o a ti te y te y te what y te 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 bien ahí contestó esta super they were in the park pues aquí teníamos esta de tape white baseball listo de wearing the park esta es una oración que está bien escrita si está bien escrita pero ellos no están en el parque están en un estadio estaba jugando que básquetbol tape play ellos jugaron jugaron es el pasado y esto es solamente pasado de play baseball esta es una oración en presente y no tiene ninguna significación caso ustedes vean el edé duden que es pasado listo duden que es pasado empiecen a preguntarse puede ser acá y analiza en este caso play es el pasado del verbo jugar es un verbo regular listo bien bien ahí vas por qué y aquí atragantado y es iret no existe y es un verbo irregular irregular y esto es el pasado no me molesta que se haya quedado tienen hat tienen hat de aquí tienen hat porque no podría ser tienen hat porque nosotros cuando estamos negando no colocamos el verbo en pasado cuando estamos negando colocamos el verbo en en su forma base tienen hat dirijas y acá pues no podía hacer esto porque aquí está mal puesto la apóstrofe mire mire dónde está la apóstrofe eso yo creo que jamás se les va a olvidar que iret en inglés no existe esto no existe esa era la trampa del verbo en ed y eso y que eso ah pues no se movió nada porque which one is incorrect no se distraigan con don ramón no se distraigan con don ramón yo no se distraigan con don ramón pero una pregunta es ver previsual y de que que va a responder bien ya gracias bien my sister con no no existe yo puedo decir el verdecito para la correcta estaba mal eso nunca pero ya aprobó este quiz de hecho lo hice con aunque creo que lo hice porque ni idea será que no me di cuenta bueno igual vamos i bien listo entonces acá where did the dog play bien el auxiliar se saben que el auxiliar del pasado es kit listo está mostrando solo pasado tit yo es el auxiliar el presente listo y play en presente en cuando estamos haciendo oraciones afirmativas o negativas el verbo va igual el verbo no se le cambia por ejemplo aquí en esta white listo 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 siguiente y listo niños yo aquí apunté verbos irregulares ver mucho mucho porque este swing es el presente listo swim i swing y el sueño listo jonado el verbo irregular suan listo entonces ese es el pasado el verbo suen listo tiren suave ya entendieron que ese no es el tema bien y este ninja pues pues eso es listo entonces ya sabemos que en que estamos fallando en este momento son en verbos irregulares organice en esa oración y 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 esto bien 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 wendy bien está pasando algo muy chistoso pero bueno lo digo al final y curioso más que chistoso ahí está bien wendy 10 y en el auxiliar bien usado porque no podría ser acá 10 y tú bueno cuando tenemos algo y es cuestión es una necesaria pura está first esto acá en wendy tampoco y dite doc tampoco está bien orden de nada por la parte final los anos es escalador más alto simon space de fútbol el fútbol game in the stadium buscan tres bien bien es un verbo regular excelente bien bien joliana bien capilla jay 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 space soccer two days ago bien 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 no my friends esto es presente continuo y play está en su forma de presente está correcta está aquí bien 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 Correct. Bien, listo, entonces, acá, my friend bought a car, listo, my friend bought a car, mi amigo compró un carro, listo, comprar es un verbo irregular, por lo tanto, buy it no existe, my friend bought a car, este buy no existe, my friend was bought, lo que les decía ahorita, si hay un verbo, no hay otro, hay que haber un verbo en la oración, entonces, este was, es el verbo, el pasado, el verbo tuvi, ese no, no tiene ahí nada que ver, y acá, my friend bought a car, este bought es de, es una palabra homófona, en este caso, con bought de, de comprar en pasado, también, baila, baila, pero es que si le van a analizar muchos, muchos estudios de, bueno, ahorita les digo, sí, entonces, bien última, dímelo el internet me sacó de hasta ahora, pude entrar, será que me puede enviar el, el fin, qué pena sí, miro, la carta está abajito, está en el, ah, bueno sí, pero es, es que, hasta ahora, pude, otra vez volví a entrar, pero entonces ya no quedan los mensajes ahí sí, no, sí, papá, igual ya terminamos esta, ya va la pregunta 11 perezco, no te preocupes o sea, para qué te doy el código si ya nos queda una pregunta nomás ya reponemos, listo, entonces no hay problema went, entonces la que había, la que tenía mal el, el quiz de, el goet, este no, esta palabra en inglés no existe goet, went, tampoco went, tampoco el pasado irregular del verbo go es went, listo nada, vamos a ver qué pasó parium creí que en serio lo iba a perder profe, ese puesto era mío no, no, no era mío era mío no, pero Juliana la vio toda estaba bien Juliana, te vas que no, no estoy adobio actualmente en inglés le va a vivir oh, súper súper, súper yo no estudié, yo veía cuál está el pasado yo ni virtual, ni presencial, ni nada pero siempre metí en inglés cómo lo hago, no sé ay niño, la verdad que es algo muy chistoso lo que es que miren que cuando, cuando empezaron las preguntas estábamos como perdidos como que, que será bueno, esos errores de, de los verbos, etcétera cuando iban llegando al, o sea si hubiese una curva de rendimiento empezó a incrementar después de las 5 ya había más personas que que tenían que la tenían que el que le estaban haciendo correctamente niños, eso es solamente una prueba de que ustedes escuchan la explicación puede que la estén escuchando la entiendan pero si ustedes no lo practican eso se va a la mitad a la mitad ya, ya le iban cogiendo como el maní que yo decía pero tan curioso o sea miren que si saben lo que pasa es que no practican y, y créanme que ese ese, el comentario de Harold no, no puede estar más desacertado ni virtual ni eso no tiene nada que ver porque es que eso es eso es de cada uno o sea yo no estoy diciendo que el inglés sea diferente a toda la materia pero 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 el inglés requiere mucha autonomía entonces miren que que ni siquiera es que ustedes hayan aprendido o no hayan aprendido es el hecho de dejarse caer por cosas que no han repasado por ejemplo en lo del verbo el cohet ven ese verbo no va a cambiar ese verbo siempre va a estar irregular siempre va a estar buen listo entonces no es que no lo sepan solamente que no se toman el tiempo para practicar y y hay hay algunas dudas en cuanto a estructura que yo les pregunto tienen dudas yo repito ustedes ahí se me quedan callados entonces nada esa es la esa es la crítica constructiva vamos a ver el informe yo en serio creí que si usted le iba a hacer oral yo iba a perder no va oral no 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 ese es el escrito si mi niño porque es que no hay otra manera en que yo tenga yo no lo hago por por rajarlos créanme que eso es lo lo que menos yo quiero y lo que menos me interesa lo hago pues porque no tengo otro mecanismo de control para asegurarme que ustedes en realidad se preparen para 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 algo ven entonces ahí si le toca jugar mire que al policía uno ven porque uno dice bueno pero si yo estoy en clase y ellos no me preguntan y los verbos irregulares imagínense yo molestándolos con verbos irregulares aproximadamente un año desde que yo llegué les dije relájense con estructuras gramaticales primero cojan esos verbos irregulares cojan mucho vocabulario que hasta que viene estuviera acá diría vocabulario porque me la paso jodiendo y jodiendo con ese vocabulario entonces si yo les doy les doy les digo ay a qué hora llegaste profe el internet no me dejaba y llegué como 15 minutos tarde toda la clase me tocó ver profe yo le iba a decir yo le iba a decir profe llegó Kevin entonces entonces dígame si Kevin si desde que llegué ya no les da como fastidio y yo siga jodiendo con ese vocabulario vocabulario porque de nada nos sirve cogernos a a practicar estructuras gramaticales si no si no tenemos con que usarlas o sea uno no uno no hace pan sin harina yo voy a voy a escribir un hecho dos veces uno no hace pan sin harina no la dice cualquiera de paulo coelero pero seriamente si ustedes no practican esos insumos para hablar inglés es muy difícil y van a seguir diciendo es que ni presencial eso no tiene nada que ver no tiene nada nada que ver me dice Juliana dice que no sabe nada y que doy cuarta exacto entonces yo sabía que mi paulita iba a decir eso es que estoy estudiando bolíngua y eso está bien entonces pues no sé ustedes saben que todo tiene todo todo es de buenas no todo es de la suerte ay mis niños no sé no sé qué hacer con las cosas que llegaron tarde con internet lo único como a parar de grabar una chaqueta hoy vamos a qué se te cortó que nosotros nos vemos muy lindos con las chaquetas se ven muy lindas y lindos se ven geniales con esas los que se han dejado para enviársela por ser mi entrega uy pero usted me imagina cómo me sentiría yo con